¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar a sacar todos y cada uno de los desafíos de la semana 12. Vamos desde los desafíos legendarios hasta los desafíos épicos. Vamos a sacarle el jugo a toda esa experiencia. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer uno por uno. Así que... Bueno, vamos a empezar primero por el desafío legendario. Y el desafío legendario vamos a necesitar de estas piedras que están en el centro del mapa, estos consumibles. Y es que el desafío legendario nos dice que tenemos que hacer daño por etapas. Bueno, bajas por etapas. Las bajas tienen que ser después de haber dashado con la piedra. ¿A qué voy? Tenemos un enemigo, consumimos la piedra y es hacer una baja después de hacer esto. Hacemos el efecto y hacemos una baja. Con esto tendremos una parte del desafío. Ahora, este desafío es por... ¿Cómo decirlo? Por fases. Entonces, la primera fase son 5 enemigos muertos. Luego son 10, 15, 20 y hasta 25 enemigos que les hacemos una baja después de haber consumido y hacer el efecto de esta piedra. Entonces, primero la tenemos, consumimos y una vez que hay un enemigo, después de haber dashado con esto, tenemos que hacer la baja. Entonces, bastante fácil. Tenemos que hacer 25 bajas en total para sacarle el máximo de XP a este desafío legendario. Así que, vamos con los otros. Bueno amigos, para este desafío lo que vamos a tener que hacer es infligir daño a cualquier persona después de haber aterrizado. Tenemos 15 segundos después de haber aterrizado para infligir daño a cualquier enemigo. Entonces, para eso les recomiendo jugar en refriego por equipos. Bastante fácil. Simplemente construyan una estructura alta y cuando vean algún enemigo simplemente ataquen a por arriba. Y ya nada más vamos a tener que acercarnos. Por este caso, por ejemplo aquí. Acercamos, usamos la estructura y listo. Ya tenemos ahí una baja. Como ven, bastante fácil. No tuvimos que hacer nada más que eso. Y con esto tenemos ya nuestro desafío completado. Primera ubicación que vamos a buscar es el paisaje pintoresco. Y es esta pequeña montañita que tenemos aquí. Esta zona donde se encuentra la gabineta, el árbol y el cofre. Exactamente en esta ubicación tenemos que venir y ya tendremos la primera parte del desafío. Los que quieran ver exactamente la ubicación en el mapa. Bueno, aquí está Coliseo Colosal y en esta montaña. Aquí está nuestra primera ubicación. Vamos por las otras dos que nos faltan. Rápidamente vamos a cambiar de ubicación hacia Barranco Bello. Que se encuentra en esta zona. Donde se encuentra la tienda de las motos. Vamos a ver que en esa zona tenemos aquí una mega cascada. Y aquí se encuentra Barranco Bello. Simplemente tenemos que acercarnos a la cascada. Y con eso ya tendremos nuestro desafío. Para los que quieran ver exactamente en el mapa. Bueno, aquí se encuentra Barranco Bello. Es aquí. Venimos de esta zona y simplemente con estar aquí cerca de la cascada. Ya tendremos la segunda ubicación. Ahora vamos por la tercera. Para esta tercera ubicación. Vamos a tener que venir al Monte Cai. Más conocido como la montaña más alta de Fortnite. Es la montaña que tiene el banderín en la parte de arriba. De color naranja. Y se encuentra atrás de Catty Corner. O conocido como Rincón Rencoroso. Venimos a esta zona. Y con eso ya tendremos nuestra tercera ubicación. Es exactamente aquí. Si quieren ver en el mapa. Es exactamente aquí. Con eso ya tendremos las tres ubicaciones. Que es el punto pintoresco, Barranco Bello y Monte Cai. Esas son las tres ubicaciones que venimos a enseñar. Bueno amigos. En la última actualización. Algo nuevo que apareció en el mapa. Es que en todas las gasolineras ahora hay llamas. Las llamas que tenemos que destruir son estas que se encuentran aquí. Estas llamas que están bailando. El chiste es que tenemos que destruir tres de estas. Hay gasolineras donde aparecen de una. Hay gasolineras donde aparecen de dos. Como es aquí. Y hay gasolineras donde de plano no aparecen. Por ejemplo. Yo lo que les digo es que hagan aquí. Simplemente tenemos que romperlas. Y con eso vamos a hacer el desafío. Para completarlo necesitamos hacerlo un total de tres veces. Lo podemos hacer en partidas distintas. O en una sola partida. Recuerden. Hay gasolineras donde no aparecen. Y otras donde sí. Les voy a poner algunos ejemplos de gasolineras en el mapa. Para que puedan pasar y hacerlas. Les recomiendo que tomen un vehículo. Y que se vayan yendo toda la carretera o el camino. Ya que en el camino va a haber muchas gasolineras. Por ejemplo. Esa es la principal que les recomiendo. En Pantano Pegajoso. Donde hay dos. Y ya probé. Por ejemplo. Pueden seguir el camino. Aquí arriba hay una gasolinera. Si nos seguimos todo. Hasta Rincón Rencoroso. Tenemos otra gasolinera. Aquí. Nos seguimos. Todo, 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 todo. Derecho. Y aquí. En Albercas Adormecidas. Tenemos otra gasolinera. Seguimos. Aquí tenemos otra gasolinera. Luego seguimos adelante. Seguimos bastante. Aquí tenemos otra gasolinera. Acá arriba. Todavía más. Aquí tenemos otra gasolinera. O sea. Hay varias por el mapa. Aquí tenemos otra gasolinera. Gasolineras que he visto que no tienen llamas. Es por ejemplo la de Parque Placentero. Que se encuentra aquí. Esta no tiene llama. Así que no vayan a Parque Placentero. Y también la que se encuentra aquí en Zetas Sagrados. Tampoco tienen llamas. Esas dos no tienen llamas. Así que procuren evitar esas dos. Todas las demás que están alrededor del mapa. Las he notado. Y tienen una. O pueden llegar a tener hasta dos. Bueno amigos. Para hacer este desafío. Vamos a tener que venir a la zona que se encuentra en pantalla. Y les explico un poco. Les voy a enseñar las ubicaciones. Todavía no están disponibles. Hasta el día que se hagan los desafíos. Pero les adelanto dónde es que les van a poder encontrar. Son tres ubicaciones. Con tal de que encontremos una. Y ya lo tendremos listo. Vamos a tener que venir a esta zona. Hasta la orilla del mapa. Y vamos a enseñar las ubicaciones. La primera ubicación. Donde vamos a poder encontrar un retrato. Es dentro de esta tina. Aquí. Les dejo en el mapa exactamente la ubicación. Es aquí. Y les voy a poner un pequeño video. De cómo es que se vería ese retrato. Nosotros lo podemos encontrar exactamente aquí. Luego para la segunda ubicación. Vamos a tener que movernos un poco aquí. Exactamente en la misma zona. Y al caminar un poco. Vamos a llegar a. A esta zonita. Donde es. Es aquí me parece ser. Aquí es. En esta zona vamos a tener el segundo retrato. Aquí. Les dejo en el mapa exactamente. Donde se encuentra. Y les dejo un pequeño video. De donde se va a encontrar. Y para el último retrato. Vamos a tener que seguir. Dándole vueltas a la costa. Y en esta zona. Exactamente aquí. Donde estamos. Al lado del barquito. O de esa lancha. Aquí. Vamos a tener. Nuestro tercer retrato. Aquí les dejo en el mapa. Donde se encontraría. Y les dejo un pequeño video. De cómo es que se verían. Para nosotros hacer el desafío. Simplemente tenemos que recoger. Uno de esos tres retratos. En esta zona. Y con eso tendremos el desafío. Bueno amigos. Vamos a intentar hacer un triple desafío. Para eso vamos a tener que venir. A esta tienda. Carb and Carb. Lo que sucede aquí. Es que en estas tiendas. Hay varios barriles. Donde hay cañas de pescar. Y para eso podemos sacar. Los zarpones. Para eso podemos hacer un triple desafío. Gracias a estos zarpones. Los tres desafíos. Que vamos a querer sacar. En este momento. Es uno. Pescar armas. En zonas de pesca. Las zonas de pesca. Son estas que tienen aquí. Y hay que sacar armas. El segundo. Es regresar peces al agua. Entonces hay que pescar un pez. Y hay que regresar al agua. Y el tercero. Hacer daño a enemigos. Como ven aquí tenemos algunos enemigos. Y lo podemos hacer bastante fácil. Entonces. Lo primero. Antes que nada. Usamos el arpón. Para sacar unas cuantas armas. Y unas cuantas pescadas. Ahí como ven. Ya sacamos dos armas. Bastante fácil. Y estaríamos más cerca. Y por ejemplo. El pescado. Lo que tenemos que hacer. Es una vez que lo pescamos. Es tomarlo. Y regresarlo al agua. Con eso ya tendremos dos desafíos. Y como último desafío. Nada más tenemos que hacerle daño. A tres enemigos distintos. No puede ser al mismo. Entonces. Truches con eso. Ya está. Como ven. Ya le hacemos daño al primero. Le hacemos daño al segundo. Y le hacemos daño al tercero. Con eso ya tendremos nuestros tres desafíos completados. Bastante fácil. Espero este video les haya sido de mucha ayuda. Ya saben que si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Dejen su buen like. Y me ayudaría mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.